Ponga mucha atención porque un joven que se encadenó en el mercado fronterizo de Dajabón inició una huelga de hambre por conflicto en un puesto de venta en la plaza comercial. Fue retirado a la fuerza por el Ayuntamiento Municipal. William Esteves, nuestro corresponsal, está en directo de este Dajabón con los detalles. Adelante William. Ahora yo le estoy diciendo que me abra mi plaza, que la tiene encerrada del día 15 de febrero o que me devuelvan el dinero que yo le deposité en el Ayuntamiento. Todo se produjo porque el joven Miguel Ángel Tavares, oriundo de la ciudad de Santiago, había negociado un pequeño local con una nacional haitiana, lo que las autoridades del Cabildo calificaron como ilegal. Le devolví el dinero a través del Ayuntamiento de un representante de ellos llamado Johnny, el ingeniero, y él no me quiere devolver el dinero y la sala capitular me tiene, los regidores me tienen el puesto cerrado. Tavares se encadenó en el lugar reclamando que las autoridades del Ayuntamiento devuelvan la suma de 117 mil pesos que depositó para proceder a devolvérselo a la nacional haitiana con quien había negociado dicho puesto. Entonces ellos no quieren respetar la decisión de la venta, sin embargo aquí hay miles de puestos que se han vendido y se han entrapasado, pero hay intereses que están afectando esta venta y ellos no quieren aprobarla. Sin embargo, y ante la amenaza de que el joven iba a boicotear la realización del mercado este viernes, fue retirado a la fuerza por las autoridades del Cabildo. Desde Dajabón, ciudad en la frontera norte de la República Dominicana, William Esteves, NCDN.